Estamos aquí en una cintura de Xerfix presentando al nuevo jugador de Alcoyano. Y nada, quería darte la bienvenida, que este es mejor que en ningún sitio, que seguro que sea así. Y aquí tienes todo nuestro apoyo desde la parte promocional del equipo. Buenos días a todos y muchas gracias a la Xerfix por su hospitalidad para la realización de esta rueda de prensa. Sabéis que siempre que es una vuelta a casa me hace especial ilusión las presentaciones y esta es una vuelta a casa. José Antonio Soler salió hace siete años del Alcoyano. Yo creo que salió todavía niño, pero ya volvé como un jugador hecho y derecho. Tiene 27 años, proviene del Ibiza y Tursas. Ha sido uno de los máximos asistentes de toda la segunda red. Y yo creo que nos va a dar muchísimo por esa banda. Conocemos de su carácter, conocemos de lo que nos puede dar. Terconoce al Collao, cosa que es un valor añadido y seguro que nos va a dar unas grandes tardes en el Collao. Estoy muy contento de volver aquí, a lo que ha sido mi casa y donde he crecido como futbolista. Y nada, estoy muy feliz, muy contento y tengo muchas ganas de volver a sentir lo que hay en eso de la magia del Collao. Porque a veces en el minuto 90 cuando no puedes más, cuando te alentan aquí y tus pies van solo. Y solo que tienes que correr, poner un centro y luego ya se encargará de la antena de meter al primer palo. La verdad que estoy muy agradecido con el club, después de lo que ha hecho y por la intención. Porque desde el primer momento cuando me llamaron, lo abrió con mi representante y no tenía ninguna duda de firmar aquí. Porque al final no tenía una espina clavada de cuando me fui. Y sabía que al algún momento de mi carrera iba a volver. Y bueno, vuelvo, creo que en el mejor momento de mi carrera. Ya que han sido estos últimos años muy, muy buenos. Y vengo aquí con una ilusión tremenda. Como si fuera, a ver, el último año de mi carrera no, pero un año muy ilusionante. Es una categoría nueva, una categoría más de la que ya estaba. Y con muchas ganas. Muchas ganas de poder aportar un equipo de mi equipo y poder demostrar, ante toda España, que el Alcoyano es un equipo consolidado, que tiene grandes aspiraciones y que puede conseguir grandes objetivos. La verdad que estoy muy contento. He muy agradecido al club, como al cuerpo técnico, que la gente ya lo tuvo en el chile. Y yo se me ha apostado por mí y mantiene esa confianza que un jugador necesita para poder tomar una decisión. Y en el momento en que escuché la llamada de Alcoyano, no tenía ninguna duda. Y firmeis enseguida. Vas a anar de Alcoyano y el dios José Antonio, y ahora retornes como a Soler, ¿no? ¿Qué diferencia hay en el jugador que era de un delantero y ahora es de tensa, no? ¿Qué evolucionar? Bueno, pues va a ser porque un día Alcoyano es de Alcoyano, como un voló, pero lo que pasa es que el otro equipo y el otro es de Alcoyano, y me dicen, pues bueno, tú tingué en Soler y me dicen, pues bueno, y Soler, 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 y al final, pues de año y año, se ha quedado Soler y al final la camioneta pondré J.A Soler. Pero bueno, la diferencia es maduresa y experiencia, es lo único que ha pudo cambiar en la nueva persona. Pero también la posición, ¿no? Porque tú, si jugares un bombo de bandera, ¿no? La verdad es que nunca lo he dejado de seguir, desde que me voy a agradecer cada año, porque un parla de la familia, un parla de la novia, un parla de la gente cercana, y el dios, ostras, ah va, y la verdad es que es muy contento, y es lo que dice antes, el Collao, Momente, Ixamaja, 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 que le da el prestigio a la categoría que es la categoría que es la tercera de toda España. Porque imagina que el tema de Vicente Pagas, que es bastante día como entrenador, también es un de tus, ¿no?, con la iniciativa pagada, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Vicente Pagas está muy bien, muy contento, y al final, cuando una persona termines la confianza, además del club, pues, vives o no, el coneixerá todo el coste técnico, el dóna esa tranquilidad de decir, vamos, no el dóna por pensar, porque tal vez tienes otras propuestas y dices, bueno, pero ya tienes la confianza, es una categoría más, a 15 minutos de tu casa, y con el resto y con el resto y con el resto y con el resto, pues, no tienes dubte de poder estar aquí. Tomás, una fase antes, y recorda que te vas anar muy molest, muy molest, sabies, tenies esa intención de tornar a un... Sí, sí, la verdad, al final el fútbol era eixen, porque hay un momento en que prens una decisión, prens una decisión, y tienes que assumirla, pero cuando tienes de la vana, pues lo mejor el rebote es como un chico y chico, te actúes de una realidad inmadura, y bueno, el tiempo y la edad lo hace que cuando llegan estas situaciones puedes asumir, igual que por parte o por parte del club, que al final pasen las cosas porque tienen que pasar y tornar, o sea, no hubiera una posibilidad además que me hacía mucha ilusión, porque al final, yo siempre voy a parar a tener mis amigos, porque yo siempre que he estado así, ahora ya no, cuando era chico, cuando tenía 18 años, al final no he visto lo que es ser una persona, un jugador important o un jugador... Ostras, me voy a jugar a futbolar, 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 me voy a jugar a futbolar. Pues a la base de la meusquillo, pero no sé, ahí ni habrá mucha competencia, ¿no? Fútbol, al final, competencia, muy jugar a futbolar, muy jugar a futbolar, muy jugar a futbolar, son perfis muy diferentes, y aparte les agrada a la tigre que un jugador siga bolivalent que pueda jugar a futbolar, 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 que pueda jugar a futbolar. Y ya está. A parte de eso, ¿puedes ir a muchos besos de la plaventura? A casi todos, no es de todos. Sí, en realidad hay que conectar a todos. Personalmente no, pero al 60-70 personas que son. Coneca Juana, Coneca Carponer, como el Carraúl. Coneca... Andi del Toné, no sé si continuo, ¿no? Coneca... Primi, no sé si continuo, ¿no? Es que... Bueno, también Coneca... A gente del Grupo Gonzalo del Toné. Y bueno... Coneca... 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 Eres debutant en la Pinarref. Des de la Pinarref, ¿com buss la categoria? ¿Comes las esquinas? La Pinarref, ¿no? Bueno, la Pinarref ha sigut tota, perquè al final... Al final el tema del canvi de categoria ha passat, jo pensant que vaig baixar en el primer lot i vaig tindecar a la Pinarref, perquè al final la temporada no ha sigut a una hora d'altura, i vaig tindecar a firmar a la Pinarref, però bueno, era una segona ve antigua, però ara, quan hi ha algú ha sigut, veus els estadis que n'hi ha, veus tot el que n'hi ha, i jo crec que la Pinarref és molt, molt, molt forte. Aquesta, la Pinarref, el primer meig, lluitant per tot. Com sempre, jo he estat la Pinarref. Al final la Pinarref un equip humil, un equip treballador, un equip on tenen les llides clares, i on saps que si et fas fort a casa, i que somes fort de casa, doncs bé, jo he intentat lluitar, però cal un equip. El projecte que t'ha convençut, a part de ser l'equip directament, junt amb un projecte que ets dic, en els que van a fitxar l'equip que n'hi ha... De fet, estava parlant amb José Leagra, i estaven parlant que estàvem en els fitxatges, i li estava agradant molt, he vist que és gent molt competitiva, gent consolidada, gent que ha fet molt bona temporada, i gent que té fam, que té ganes de poder prosperar en el món del futbol, ja que al final està firmant gent de 26 a 28 anys, que estan en el moment de la sua tarda, de poder pelar un vot, i jo crec que això està sent la clave, d'aquesta idea de l'altoriano, igual com podria ser de l'altres partits, però en aquest cas, gent que té ganes de poder arribar al futbol professional, i a l'altoriano, és un escaparate, i a més, és el que parlem, l'afició que té, el fa especial, i el que fa és que tu jugues cada diumenge, il·lusionat, i amb ganes de poder guanyar cada partit, i si així fem força a casa, podem lluitar per tot.